mi gente bella miren aquí fuimos a calentar aceite y tengo estas estas salchichitas que la piqué miren para hacer un rico locrio de salchicha y miren yo usé de la food de pollo porque yo uso para los dos uso de las otras pero para hacer locrio uso de la de la de pollo de la food vamos a esperar que se sofría un poquito que se queme un poquito para ver qué rico va a quedar este locrio y ahora le vamos a echar cebolla cilantro le vamos a echar mi sofrito miren le vamos a echar una cucharada así de mi sofrito le vamos a echar un cubito de culant trancho está como ya esto tiene su salecita nada más le voy a echar una sopita y le vamos a echar un poco de salsa de pasta de tomate y vamos a esperar que todo eso sofría para ahorita echarle el agua y para que ustedes vean qué rico queda y después que está todo sofrito mire como yo puse tres tazas de arroz yo le he hecho cuatro de agua después no digan que mucha agua no yo sé y esperemos que eso hierva para echar nuestro arroz después que el arroz te lo voy a mostrar ahorita después que el arroz esté ya seco le vamos a echar unos ricos vegetales que ya tengo sancochado o sea el vidrio para echárselo por encima después que el arroz esté y miren cuando estoy viendo nuestra 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 agua echamos nuestro arroz miren y miren y movemos miren y miren después que nuestro arroz ya está listo para tapar mire le echamos estos vegetales por encima pero no lo movemos sino nada más lo dejamos así por encima y ahorita cuando lo volteamos pues ya ya vemos cómo se va a mezclarlo me entiende ya yo se lo pongo nada más y por encima yo los los ancoche eso no es de la de la de lata ni nada yo los los ancoche miren ahora tapamos y bajamos el fuego